en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué nuestro interés de platicar con él? Bueno, quisiéramos ver la óptica de este partido Morena en la gran capital de la República Mexicana con respecto al tema que platicábamos con el diputado Manuel Cloutier con respecto a la aprobación del presupuesto de egresos. Ya se hacía público en los diferentes medios de comunicación que el PRD dice que es una política para ahorcar a la Ciudad de México. Y Manuel Cloutier nos decía que hay que tener prudencia ante la realidad. Pero ¿Cuál es la realidad de la Ciudad de México? Diputado César Carabierto Romero, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para ti, tu auditorio. Bien, siempre preocupado por estos temas, ¿Qué va a pasar con la Ciudad de México? Hay que tener prudencia ante la realidad. ¿Cuál es la óptica que tienen ustedes con respecto a este presupuesto que se aprobó y que sin lugar a dudas le hace recortes drásticos a la Ciudad de México? Bueno, por supuesto que hay que tener prudencia porque porque en una época de crisis los gobiernos tienen que gastar el dinero que es de todos de manera prudente atendiendo las necesidades prioritaria, no derrochando, no malgastando, no endeudándose, no generando recortes en en dos temas más sensibles para la sociedad. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno responsable. Nosotros esperamos que el gobierno de la ciudad atienda este presupuesto dos mil diecisiete de esa forma, que sea responsable en el proyecto de presupuesto que nos envíe la ciudad a la asamblea legislativa del Instituto Federal. La cobija es bastante chica, bastante corta, sin embargo. Mira, eso tampoco es cierto. Es muy importante dejar claro que si bien hubo recortes en algunos de los fondos federales. Sí. La cobija en la Ciudad de México es muy grande. Hoy hoy publico una entrevista en un periódico universal donde digo justamente eso, que si hay dinero en la Ciudad de México, la verdad es que el jefe de gobierno quiere, como dice, se dice vulgarmente, tirarse al piso y decir que no tiene presupuesto la Ciudad de México. Esta ciudad, este año va a acabar más o menos la recaudación de la Ciudad de México, casi en los doscientos cincuenta mil millones de pesos. Doscientos cincuenta mil millones de pesos recaudados para la Ciudad de México. Yo me refería a la cobija en cuanto a términos nacionales, ya ves que el precio del crudo ha caído muchísimo, el dólar anda en veinte ochenta y cinco el día de hoy. Esas situaciones económicas con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica, nos han dicho los analistas que nos van a afectar. Tú nos comentas que el gobierno de la Ciudad de México va a recaudar bastante dinero. ¿A qué áreas Morena le va a dar prioridad? ¿Qué es lo que va a luchar por que se mantenga y que el gobierno de la Ciudad de México cumpla? Lo primero que vamos a luchar es que haya un presupuesto realista. O sea, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Que se apruebe en la Asamblea Legislativa un presupuesto mucho menor de lo que se va a recaudar, de lo que históricamente se viene recaudando. Este año el gobierno, se aprobó en la Asamblea Legislativa un presupuesto alrededor de los ciento ochenta y seis mil millones de pesos y te digo que va a terminar recaudando casi doscientos cincuenta. Entonces, ese margen que tiene el gobierno de la ciudad, este, se lo gasta que en traer carreras de coches, que en traer este conciertos, que en comprar este despensas, que en comprar sinacos, en contratar personal eventual para los procesos electorales, en eso se lo malgasta el gobierno de la ciudad. Entonces, lo que nosotros decimos es con el presupuesto dos mil diecisiete no podemos caer en ese tipo de derroches. Lo que tenemos que hacer es que el presupuesto se vaya a las áreas prioritarias. Nosotros, ¿qué queremos? Que haya dinero suficiente para que la red hidráulica en la Ciudad de México. Nada más decíamos, el desabasto de agua pensamos en esta. Hoy, el desabasto de agua ya pensamos en toda la ciudad, porque hay problemas en el poniente, en el sur, en el norte, en el oriente, prácticamente. Que no se ha generado la red hidráulica en la Ciudad de México. Tema dos, transporte. El jefe de gobierno ha declarado que quiere invertir en transporte, pero en los hechos hay menos camiones RTP, en los hechos se está desmantelando la red de tranviarios. No es que se impulse un desarrollo fortalecer el transporte público. Los programas con lo que nos estás diciendo, César Cravioto, es que sí hay dinero en la Ciudad de México, un excedente de más de 70 mil millones de pesos, el fondo de capitalidad inclusive. ¿Y qué está pasando con ese dinero? ¿A dónde se está desviando? Se está derrochando, se está derrochando, se está derrochando, se está derrochando. Por lo de caño de la corrupción y por el caño de los privilegios a el gobierno de la Ciudad de México. Sabemos áreas, estructuras, por ejemplo, hubo un cambio en la Secretaría de Movilidad. Cambiaron secretarios en el final de 2015. Ah, el nuevo secretario hizo nuevas secretarías y se hizo un área alterna para manejar el área de movilidad con esta señora Ballesteros. Se creó más burocracia. Y así lo vemos en las distintas áreas del gobierno de la ciudad, creando y creando y creando plazas, burocracia. Uno va y se mete a realizar una delegación y es estructura sobre reestructura, es contratar más personal. ¿Por qué? Porque en la mente solo tienen el tema político, el tema de darle buenos servicios a la ciudadanía. Con un presupuesto de este tamaño es inadmisible que no se le pueda dar a todos los adultos mayores su tarjeta de la pensión alimentaria. Con este presupuesto tan grande jóvenes y en preparatoria. El gobierno de la ciudad tiene casi 200 mil millones y no se ve, no se ve ni en bacheo, no se ve ni en alumbrado, no se ve ni en programas sociales, no se ve ni en seguridad. Es un desastre el gobierno y tiene mucho dinero, entonces que el jefe de gobierno no nos venga a decir que es un problema de dinero, es un problema de falta de gobierno, es un problema de falta de planeación y es un problema de falta de capacidad para verdaderamente atender las necesidades de la gente. Tú como coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué mecanismos tienen o qué mecanismo tiene la misma Asamblea del Distrito Federal para poder exigirle al jefe de gobierno que cumpla con los programas que ya están en ley? Bueno, lo primero que vamos a hacer es presionar a los otros grupos parlamentarios para que en el presupuesto de 2017 todos esos programas tengan suficientes recursos para atender justamente lo que dice la ley, por ejemplo, la ley de la pensión alimentaria de adultos mayores, pues está claramente expresa que tiene que haber recursos suficientes para la pensión. Entonces, si el jefe de gobierno manda un presupuesto deficitario en ese tema a la Asamblea, está violando la ley. Y si los diputados aprueban ese presupuesto sin que se atienda el 100% de los adultos mayores, están violando la ley. Entonces, eso fue nuestro argumento del año pasado. Por eso pudimos conseguir 50 millones de pesos más. Nosotros decíamos que necesitan 800. Bueno, ya decíamos, bueno, por lo menos ahora para dar un buen avance, 200 millones más. Bueno, lo más que podemos rescatar por 50 millones más. Pero bueno, por eso, 4 mil adultos mayores hoy ya tienen su tarjeta que el año pasado no tenían. Pero no podemos seguir aprobando presupuestos violatorios a las leyes. Lo mismo las distintas leyes que merecen ser atendidas con presupuesto. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución? Que todos tenemos que tener un servicio de agua gratuito y eficiente. Pues no se está haciendo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no se le está invirtiendo a la red hidráulica. No se le está invirtiendo a tapar tantas fugas que en la red hidráulica de la Ciudad de México. Entonces, eso no da votos, pero eso sí da atención a la gente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, el primero es insisto, exigirle a los otros grupos parlamentarios a que se apruebe un presupuesto, un presupuesto bien pensado para atenderlo en ciencias de la gente. Y si no es así, bueno, pues obviamente nosotros no aprobaremos el presupuesto, nosotros denunciaremos ante la opinión pública que el presupuesto que se quiera aprobar para la ciudad no es el correcto para la abstención de las necesidades de la gente. Y bueno, exigiremos al gobierno de la ciudad que sea responsable y que no siga derrochando recursos y recursos y recursos. Pues ahí está el tema. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dices es ya no más gobiernos gordos y ciudadanos sin servicios. Así es, así es. Y que no nos diga una mentira el jefe de gobierno. Que no diga que no va a tener dinero la ciudad de este año. Va a tener mucho, mucho dinero. Pero el asunto es que se enfoque bien. No quieren con eso recortar los programas sociales o la atención de las delegaciones. Bueno, nosotros exigimos que las delegaciones, todas, no solo las que gobiernan Morena, las 16, tengan suficiente presupuesto para atender las necesidades de la gente. Pero presupuesto que sea para eso, no que sea otra vez para regalar despesos, para regalar tarjetas con dinero, para dar tinacos. O sea, no queremos que el dinero se vaya para fines políticos o electorales, sino para atender las necesidades de la ciudadanía. Que es lo que hace falta, sin lugar a dudas, hay que apretar e impulsar, ¿no? Que se hagan esos cambios. 250 mil millones de pesos que se pretenden recaudar, como bien nos dice... Manuel López Obrador, en su tiempo. Gracias. César Cravioto Romero, te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en perspectiva y nos quites un poco el velo de los ojos, porque muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? Gracias, nos vamos con la finta. No, no queremos que haya una demagogia, un discurso demagógico en este tema. Queremos que se atiendan, por los recursos que va a haber, a las ciudades de la ciudad. Y si hay que recortar algo, que se recorte tantos viajes del jefe de gobierno, pues el jefe de gobierno se lo pasa viajando por todo el país y por todo el mundo. Por a Francia, por a Sudamérica, por a Asia, ha ido a prácticamente todos los estados de la República. Mejor que se recorte el dinero en eso, y no que se le recorte a los programas sociales y a la obra pública en la Ciudad de México, que hay mucha falta. Y ya está como Rafael Moreno Valle, ¿no? Y el gobernador de Morelos. Tengo que ir a la basura, porque ni uno ni otro levantan. Y no van a levantar, porque han sido muy mal los gobernantes. Sí, sin ninguna duda. Pues le vamos a dar seguimiento al tema, si nos los permites, César Cravieto Romero. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y por sus comentarios. Hasta luego. Saludos a todos los auditorios. Gracias, es el diputado César Cravieto Romero. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo Parlamentario Ni Más Ni Menos. Los temas, mire, muchas veces se va uno con la finta, ¿no? El gobierno federal, sin lugar a dudas, va a estar muy recortado de recursos, pero la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es la sede de prácticamente el 90% de las empresas a nivel nacional. Aquí tributan, aquí pagan impuestos. El 3% de la nómina, bueno, se paga aquí y se queda en el gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que las empresas, bueno, pues tienen su operación en muchos estados de la República, pero aquí es donde se paga impuestos. Entonces, la recaudación es mayores mayúscula. Ojalá que se tome en consideración el adecuado manejo. Ya no gobiernos gordos, dice César Cravieto Romero, y ciudadanos sin servicios. Ojalá que esto se pudiera acabar. Tenemos, nos vamos a visión laboral. Visión laboral. Con Javier Cerón. Una vez que fue aprobada la reforma laboral, el sector obrero se mostró tranquilo en el sentido de que el dictamen pasó exactamente tal como lo envió la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y por lo tanto las organizaciones integrantes del Congreso del Trabajo señalaron que hasta el momento sigue la ruta correspondiente y trazada por las organizaciones sindicales. Al respecto, Abel Domínguez, líder del Congreso del Trabajo, y Carlos Seves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México, señalaron que ahora hay que estar atentos a las leyes reglamentarias para que no se tuerza el camino y, sobre todo, pues no se muestren los barrones en el panorama laboral. Si bien, por otra parte, hay preocupación también porque hay despidos de trabajadores en las juntas, sobre todo la incertidumbre de qué pasará con estas juntas, tanto locales como federales. Pues serán las autoridades las que tienen que dar la respuesta a los trabajadores.